a la gente si no alierten a la gente es mi tía es mi tía si sin decirlo hombre nada más confirmar como estuvo si hubo señor como que hora fue como a la una de la mañana una y media el pleito que tuvimos nosotros fue como a las diez como recogieron primero la municipal dijiste que había tirado una por acá señalalo más o menos por donde eran varias y una y una acá ok y por qué será que están diciendo que no hubo cuál será el interés de la policía y habrá sido habrá sido sin querer o algo así o o venían a buscar a alguien dicen que andaban buscando a alguien pero no encontraron a nadie nunca la policía la policía la policía la policía lo vive digo que no este ya han reportado eso en otra colonia pero que tirándole a los perros ah ok ah ok se pararon aquí y dispararon pero porque ya no había ya nos habíamos quitado todos ah pero en que no había nadie volvieron quién sabe y visitaron a nosotros porque vinieron en otro carro porque primero pasaron en la Cherokee y después cambiaron de carro una Cherokee una Cherokee una Cherokee una Jeep Cherokee chida y la primera vez pasaron en esa en el carro negro un carro negro ya en el carro negro fueron disparados ok entonces las balas quedaron tiradas aquí en la calle la municipal lo robó uno la estatal lo recogieron ellos pero la municipal no dejó que tomen las fotos ni nada la agarraron y se la quise y se fue nosotros tomamos fotos pero solo a una las que se llevaron los que se llevaron las municipales no dejaron que tomen ellos de volar pasa la foto pasa la foto para que se vea entonces aquí causó se asustaron todos pero suele pasar eso o primera vez es primera vez que pasa es primera vez que pasa es primera vez si porque por allá están poniendo las redes sociales de que fue mentira que no es cierto que incluso que le vinieron a preguntar a los vecinos y que no es cierto y acá están ustedes y los policías estaban acá hoy en la mañana estuvieron los policías estuvieron acá esta policía que mencionaron es vecina de acá vive acá a la vuelta ¿no? si en la esquina en la esquina de esta en la casa de dos ella sabe tiene conocimiento de lo que está pasando aquí pues vamos a ver pero ella dijo yo dijeron que nos van a poner ya tirai y los citas en esta casa tuvieron no tiene mucho como 20 minutos que tuvieron la vida ok correcto entonces está está alborotado todo el vecindario por eso que pasó realmente que no se esperaban que nos dieron porque cómo va a ser que tengan acá su estando acá con pistoles con todo eso este fue este fue para ellos que se detuvieron aquí por eso aquí pararon es que no no quiero grabar sus caras para que no haya problema entonces aquí fue fue aquí en la puerta de esta casa donde donde se pararon para que lo graba no usted no les grabé nada más grabé aquí para que se vea que aquí en la puerta sucedió correcto vamos a ver ahorita estamos averiguando estamos averiguando lo de los balazos de anoche siempre están comentando que no hubo balazos me dicen ellos que sí tú escuchaste porque sí lo escuché yo todo es que el jefe del policía dice que fue una moto que fue el escape de una moto el jefe del policía lo dice pero entonces todos nosotros estamos mentirosos la bala la bala lo agarró toda la colonia es mentirosa la colonia aquí, aquí, aquí los de allá y todos a ver para grabar no más vente la sombrita aquí tienen la foto de la bala vamos a a ver vente acá la sombra ¿dónde está ella? a ver ahí está la bala pero esa está esa fue cuando cortaron cartucho porque pasaron dos veces primero como cuatro veces nos tiraron a atropellar ustedes estaban aquí afuera ¿no? sí pues esta es una de las pruebas que muestran los vecinos de aquí ¿qué calles aquí vecinos? ¿qué calles aquí? 39 por 60 60A y 60B 60A y 60B para ser exactos 60A 60B y 60B y 39 pues eso fue lo que ocurrió alrededor de la una una y media de la mañana nos están comentando los vecinos pues aquí está el testimonio de ellos es algo que sucedió y que pues aquí están hasta los empleados municipales también oyendo la historia entonces sí efectivamente eso es todos los vecinos escucharon no fue una moto como dice el jefe de la policía les confirmó lo que sucedió lo que dijo que iban a traer sí porque lo entrevistamos en la mañana y dice que fue una moto que el escape de una moto pum 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 ¿cómo va a ser posible? como balazos fueron balazos ahí están las balas allá la policía llevaron las balas que no hubo nada que fue una motocicleta que fue el escape de una moto está mal que se pongan así en ese plan porque nosotros lo vimos no nos están arriesgando a nosotros es más mi hijo estaba se echando en la ventana y vio que la camioneta negra se pegó por acá y ahí disparó por acá disparó me dice más mi hijo ahí yo hasta me tiré en el suelo porque dijo voy a empezar ese hijo dios mío porque aquí se reúnen todos y no a veces y en que se paró el coche este oyeron que son o sea como que estaban cargando como que cargaron las armas y luego dispararon como quien dice cortaron cartucho aquí llegaron para allá ya recogieron las balas y alguna aquí la recogieron primero vino los municipales y se agarraron una esa no le tomaron foto de ahí vino los estatales ahí agarraron una le tomaron una foto y ahí agarraron otra ¿cómo van a decir la gente la de enfrente pudo ver creo que hasta el coche milagros pues ya me dicen que es que es un carro y una y una jeep primero pasó una como una jeep y después vieron un carrito negros ambos un carro negro pero ni el ruido hizo el carro en que paró si no hizo porque son de esos nuevos de este año ¿cómo va a ser posible que diga eso el jefe de la policía cuando sabe que él lo vino a ver y vino a ver las cosas ya habló con ustedes ajá ya habló con nosotros ya habló con todos nosotros hoy hoy vinieron hoy vinieron los estatales dijeron que como se llama que iban a poner iban a poner vigilancia más vigilancia acá la patrulla está sí lo que pasa es que públicamente lo están negando lo están negando hoy están negando los hechos no es justo no es justo porque lo están negando no debe ser así deben de reforzar la vigilancia lo que deben de hacer y si pasó pues buscar quién fue el responsable gracias muchas gracias vecinos cualquier cosa estamos en contacto para servirles para servirles señor estamos para servirles por acá y pues estamos al tanto ojalá y no vuelva a suceder y que refuerce la vigilancia la autoridad está canijo sí 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 definitivamente ahí está ahí está estimados amigos y lectores este pues esta es la lo que sucedió en la madrugada de hoy aquí en progreso en la calle 39 con 60A y 60B estamos en 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 este sector del puerto de progreso me voy a alejar un poquito precisamente porque estamos protegiendo la identidad de los vecinos de la zona pero pues todos lo escucharon como dicen no podemos estar locos todos pues esta es la calle esta es la calle donde se registraron los balazos todos lo escucharon no podemos estar con la calle